Es el ruido que decís esta grabando, eh? Buki! Buki, Buki! Buki? Miren esto Es un nudo con pelo Con perro A ver están con los ojos Es buena, eh? Es buenita la perra Es malita Yo no distingo donde están los ojos de las patitas Las patitas Mirá Miren esto Mirá 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 esto Mirá Esto es un nudo Esto es un nudo Es pierna con nudo Ariz A ver qué andas Quiere de aquí ¡Epa tabucilina! Y se solamos No, se deja hacer cualquier cosa la gorda. El popó que tiene que ver en el disco. ¿Sentís? Mami, te vas a ir por el borde, querida. No, bují. Arriba, mamá. Bueno, a ver, vamos a mostrar esto. Bují, mirá. Todo esto estaba acá arriba de la perra, mirá. Así, mirá. No, bují. Muy bien, mamú. Ella es tan buena, mi amor. Ella se banca cualquier cosa. Ni me quejo de todos esos nudos feos.